Bueno, mira, ya estamos en un nuevo bloque de Ola Flicky. Que estaba diciendo, que estaba diciendo, todo bien, todo bien, ¿no? Está todo bien, viene bien el bloque. No está Nathan, pero bueno, también tenemos que decir que es Pascua, ¿no? Ya lo dijimos al principio. Claro, porque está con familia. Está con familia, por ahí dice, bueno, me meto en el segundo bloque. O por ahí la familia quiere, quiere a ver, a ver. Nah, y Nathan no, viste, nah, 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 entonces está bien. Bueno, le decimos también a nuestro otro co-equiper que ya en un par de minutos le mandamos zoom de vuelta para que se conecte. Bien, ¿y ahora de qué va a hablar, amigo? Yo ahora nada, porque vamos a tener que estar esperando porque está en la columna de él. Bueno, ¿y usted qué hace, digamos? ¿Hay animes? No, no hay animes relacionados con religión. Sí, lo hay. ¿Lo hay? ¿Hay de Pascua? No hay, no exactamente, tocan temas de religión, no hay algo específico de la religión en sí mismo. Hay algunos temas que se llaman Rosario y Vampiro, pero bueno, no tienen nada que ver de religión. Así que no, no hay algo específico. Por ahí algún personaje sea católico, pero no es lo común. Ah, sí, lo que pasa es que también, digamos que el anime también está mucho orientado para Occidente, ¿no? Sí, pero además, no, no, está más para Oriente. O sea, sí, pero, por ejemplo... Hay algunos animales que específicamente están orientados para... La vestimenta a veces... Sí, pero no para... Los nombres, o eso de los nombres son traducidos para Occidente. Son traducidos. Los nombres son generalmente, como ya te dije, son nombres japoneses. De todas formas, no, hay algo específico, no es que en realidad se viste con rasgos occidentales porque es para exportarlos, ¿eh? Yo antes creía eso y no es así, hay una razón. Ah, por ejemplo, los ojos grandes, ¿no verán así los orientales con los ojos tan grandes? No, la forma de los ojos grandes específicamente por facilidad para dibujarlo y otras cosas que dan al lúcido, no es específicamente para venderlo al occidente. Pero igual, digo, ¿los orientales no verán con los ojos muy grandes? Eh, no. ¿Más grandes? No, no ven tan grandes como uno cree. Sí, no ven más grandes que ellos, obvio, porque ellos tienen... Están acostumbrados a... Parecen verlo... Sospechan todo el tiempo, ¿no? Claro, parece que no ven, pero sí. Pero con Clint Eastwood se deben llevar bien, ¿usted sabe quién es Clint Eastwood? Obvio. Vio que siempre mira así, ¿no? Está como achinado los ojos. Ponele, no sé si tiene... Como si tuviera estreñimiento, vio el tipo, está... Es que está cagándose todo el tiempo. Tiene pañales, ¿no sabías? Nah, me jodan, estás jodiendo. No diga eso de Clint Eastwood, un gran actor. No, no es gran actor, es un actor, no es tampoco tan... Ah, ¿usted dice que no es gran actor? No. Me parece que... Ha hecho buenas películas, pero no... Usted vaya mañana a su clase de teatro y arranque y dice, ¿cuándo andan chicos, está todo bien? Clint Eastwood no es un gran actor. Y va a tener muchos problemas, le digo. No, 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 porque si vos ves bien, no es los personajes que hace Clint Eastwood. ¿Cuántos personajes que todos hacen más o menos lo mismo? Pero casi todos los actores. No, casi todos los actores no. Bueno, a ver, ¿quién le puedo... Que haya hecho un desafío? Porque por la general... No, no, no es verdad. Casi los actores... Hay muchos actores que son más versátiles. Por ejemplo... Marlo Brando no hace siempre... Hizo siempre los mismos personajes. Marlo Brando tenía cada uno diferente. Hacía su personaje diferente. No es lo mismo el personaje que hacía de violento en... En el tranvío llamado Deseo como en el personaje que hacía de mafioso en... En el padrino. En el padrino, ¿no? No es lo mismo. Bueno, ahí están mandados los links. Está perfecto. Porque en el momento... Usted manda ahí, porque yo la verdad que no... No, pero él está atento. No, por eso yo no lo veo cuando entra, ¿vio? Claro, porque vos sos así. Pero él lo ve así que en algún momento entra. En algún momento... Pero bueno, volvemos al tema de que nos compete, que es el anime, juegos... Claro, igual puede haber animes de actores. Yo haría animes de actores de Hollywood. No, no hay... No lo permiten igual, pero bueno, estaría bueno. Ojo, sí hubo casos de algún que otro deportista que ha participado... Ahí se está conectando... Jordan, por ejemplo. No, Jordan... Había un babybolista que participó en un Senkai. Los Senkai son lo que es la versión de Power Ranger, pero la versión japonesa. La verdad, la original es que Power Rangers toman las imágenes de esa y las ponen con otras escenas con otros actores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Comían más arroz? No, no, no hay diferencia. Muchas de las escenas de combate, por ejemplo, del primer Power Rangers, son sacadas exactamente del Senkai. Ajá. Son los actores, por eso, por ejemplo, el pink rosa, si le ves, se le ve el bulto, porque era un hombre que estaba adentro del traje, no era una mujer. Ah, mire, por ahí es... No, no, Kim Mary es mujer, mujer. Pero no era ella, solo en los casos volvían a tener traje cuando se sacaron el casco. Pero si no, eran las versiones... Ustedes ya estamos con... Sí, estamos acá. Recuérdeme el nombre. Hernán. Con Hernán. Hernán, ¿cómo le va? Ah. Está sin audio. Ah, está sin audio, con razón. Disculpe, yo, 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 no, no, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Ah. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora yo estaba hablando, comentando que estaban hablando del primer Power Rangers. Ah, exacto. Que se fija que se le ve el bulto, no se le ve el bulto. Claro. Claro. Están pasando cosas raras acá. Rara. Rara. Era mujer, viste, de sed, habría que... Capaz que era mujer, pero no se despilaba seguido. Claro. ¿Qué? No se despilaba seguido. Puede ser. Bueno, ¿qué... Puede pasar, puede pasar, puede pasar. ¿Qué nos trajiste, nos trajiste, traíte? ¿Qué nos trajiste? Habemos papa. Habemos papa. He traído... Antes de mencionar lo que he traído, quería dedicar unas palabras. Ahora, el otro día, el viernes, me vi una película, un cortometraje más que película, no sé, ahí. De Makoto Shinkai. El Makoto Shinkai actualmente ahora en cine se va a estrenar la película, su última película, que se llama Asusume. No sé si estás enterado, Pablo, ojo que no. No, no estoy enterado. Ahora es que el jueves que viene se estrenar su última película. Y me vi una película del 2013 de él, que se llama El Jardín de las Palabras. Dura 45 minutos la película. Es bastante interesante. El director este es el mismo director de Your Name, que tal vez la conocés por nombre. No, Your Name la vi, creo. Y El Tiempo Contigo, también, que es bastante conocida. Es un director que se ha hecho, ha sacado buenas películas y se lo tiene en buena alta estima. Y una de las, así como que ha empezado, no fue su primera película, pero una de estas, muy interesante, es esta El Jardín de las Palabras. La verdad que la recomiendo para que la vean. Dura 45 minutos, se puede ver. Es como un episodio piloto, parece, de algún que otro anime, viste, que duran como 40 minutos a veces. Es un obra. Bastante linda, para verlo. Eso quería recomendarlo brevemente. Y que se recuerden que se estrena ahora el jueves Susume. Está para ir a verla al cine. Hay muchas expectativas sobre esta película porque, bueno, es un buen director de cine. Ha sorprendido con Your Name y con El Tiempo Contigo. Así que, bueno. ¿Qué traje? ¿Tiene el estilo de viaje, los viajes de Chihiro? Sí, tiene una especie de estilo de viaje de Chihiro porque, bueno, mezcla realidad con fantasía. Claro. Excepto en esta película, El Jardín, las otras tres que le siguen, como habrá visto en Your Name y eso, hay efectos fantásticos. Pero en esta, El Jardín de las Palabras, no hay nada fantástico. Es como un reencuento de vida. Ah, está bueno. Es bastante interesante, sí. Porque uno usa ese tema de, bueno, de lo fantástico un poco mezclado con la realidad. Claro. Pero bueno. Vengo a hablarles de un anime que terminó el 30 de marzo, hace poquito. Ah, bien. Es una comedia romántica y un recuento de la vida que se llama, en japonés, te lo voy a decir en japonés, Tomo-chan wa unanoko. O, traducido, Tomo-chan es una chica. Ah, ok. O, en inglés, como le dicen muchos, Tomo-chan y Chihiro. Ah, creo que sé cuál es. La que está, que es media marimacho. Sí, exacto. Ya sé cuál es. La tenía muy dependiente también, como. Es bastante linda la historia. Bueno, brevemente relato la historia. Bueno, trata de, sobre unos amigos, un chico y una chica, que al inicio del anime esta, esta se le declara al chico formalmente. Y el chico le dije, sí, yo también te quiero, somos amigos de siempre. Son dos amigos de la infancia, que hasta no hace mucho, el chico pensaba que era un hombre la chica. Hasta que no entra a la secundaria y la ve con pollo y le dice, ¿qué hace con pollo y la chabón? ¿Entendés? Y ahí él se da cuenta que no era. No era un chico, por su aspecto, como vos bien dijiste, bueno, más masculino. Se juntaba siempre con él, se cargaban a palo, siempre le ganaban, no sé, en las carreras, en todo lo que sea de deportes. Se practicaba en artes marciales, siempre le ganaba, todo. Así que trata la historia sobre, bueno, de esta pareja que empiezan a sentir sentimientos. Perdón, le valga la redundancia. Cuando se tiró que es mujer empieza a dar la garra con otros ojos. Empieza, sí, primero la chica, por eso es la que primero se declara, y él lo toma como, bueno, sí, yo también te quiero, somos amigos. No pasa nada. No, aparte, por ahí él se estaba enamorando y se preocupaba, uh, creo que soy gay. Y cuando se dio cuenta que era una chica, dijo, uh, qué alivio, va, no sé, qué alivio. ¿Qué está pasando? O capaz no, capaz es real. Dice, ¿por qué me estoy enamorando de él? Claro. Y dijo, ahora que me había enamorado de tu lado masculino, dice, me doy cuenta que sos una mujer. Pero bueno, es una comedia romántica que va desarrollando las relaciones de estos dos chicos hasta que, bueno, culmina con todo lo que queremos. Es un lindo anime porque, bueno, tiene muchos gags así de comedia que a mí me resultan muy graciosos. Lo lindo de este anime, que aparte de ser una comedia romántica, dura una temporada, porque abarga todo lo que es el manga, que son ocho volúmenes. Ah, ok, no va a haber otra temporada. No, no, a lo sumo va a haber algún capítulo especial o cosas así. Más que eso, no creo que haya otra temporada. Salvo que empiecen a inventar, no sé. O no, salvo que también sigan con el manga, por ahí en algún momento el autor dice, bueno, me pinto seguir. Pero bueno, sí, puede ser, como decís vos. Fue una de las sorpresas de esta temporada anterior porque la verdad que no se esperaba mucho. Sabés que hubo sorpresa bastante. Yo vi un anime que también no le daban dos mangos y terminó siendo buena. Y ahora también hay bastantes sorpresas también en esta temporada. Claro, sí, es cierto, es cierto. De que realmente no tenía mucha expectativa la gente por los comentarios, Leo, viste, y como que se sorprenden. Uno de ellos, yo hablé, el High Card de la temporada pasada. Ese fue una sorpresa. Claro que mencionaste vos, sí. Lo tengo añadida en la lista, todavía no le oí. Mirala porque ya están todas las temporadas, están buenas. Así que bueno, es un, si mal no recuerdo, tiene 13 capítulos. Los episodios, es muy lindo. Tiene un ending que es muy bueno, que trabajan los actores de voces, cantan ellos. Ah, mirá. Y lo hacen bastante, bastante bien. Para no decir excelente. Pero después en uno de los endings hay una sorpresa. En uno de los capítulos, en un ending hay una sorpresa que cuando lo vi dije, fuá, no. Me explotó la cabeza. Viste el meme ese que hace. Sí, te pasó eso. Sí, 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 me pasó eso. Dije, no, qué bien que está este ending. La verdad que en ese aspecto muy bueno el trabajo de voces. ¿Vos sos de ver los opening y ending? Yo solo veo el primer opening. Mi política es ver el primer opening. Y después pasarlo siempre. Y después no verlo más. Adelantarlo. Es algo que bueno, acá a mí después con la temporada veo el opening, igual que el ending, ¿no? Claro. Tiene que estar demasiado bueno. Los endings menos todavía. Los endings rara vez los veo. Llega el ending y por ahí ya cierro todo. Claro. Es algo que sea muy bueno. En este caso es muy bueno el ending. Y lo que lo dejas ver. Hay algunos óperos que son muy buenos. Bueno, el tema anterior, no sé si lo llegaste a escuchar. El tema que puse para el cierre del bloque. No el anterior, sino el anterior, el primero de todo. Algo escuché. Bueno, el opening ese es de Ancient Magus, que es una serie también romántica, medio de magia. Que no es oscura, ¿viste? Romántica oscura. Sí, de la chica esclava, algo así. Sí, algo así. No lo llegué a ver la serie, la tengo como pendiente. Ya en esta temporada sacaron nuevas temporadas. Sí, esta segunda temporada. Entonces, por eso también lo traje más o menos. Y nada, el opening es excelente. Yo vi, está muy bueno el opening de... O sea, sí lo escuché porque vi un poco de la serie esta. Claro. Sí, el capítulo 3. O sea, sí lo escuché. Claro, bueno, porque esta es el opening de la segunda temporada. El opening de la segunda temporada no está tan buena. La de la segunda temporada está muy buena. Muy buena. Bueno, ahora cuando llegue a la segunda temporada la escucharé. Creo que van para el capítulo 5, me parece, la segunda temporada o alguna cosa así. Ah, bien. Pero bueno. Volviendo a Tomo-chan, no hay mucho más que decir. El personaje principal se llama Tomo Aizawa, que es la chica. Sí. Y el chico se llama Junichiru Kubota, que es el amigo. Amigo de por vida. Practican las comerciales, siempre le ganan todo. Amigos, entre comillas. Hasta que no lo son. Hasta que no lo son. Siempre uno quiere tener una amiga de la infancia, qué lástima. No sé si tenés una amiga de la infancia. No, lamentablemente no. ¿Vos, Sergio, tenés alguna amiga de la infancia? Amiga de la infancia, 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 infancia. Mirá que tiene que mirar, tiene que buscar la infancia. No, que todavía conservo, digo. Claro. No, la verdad, no. Bueno, sí, por ahí algún contacto puedo tener, pero conservarlo así, diciendo, por ahí amigas de la adolescencia, sí, tenía una. Claro. Pero bueno, este, bueno, no, y nada, este, sí, es lindo tener un amigo de la infancia. Bueno, yo de comedias románticas no veo mucho, no, no, no es de una... Claro, yo traje esto porque digo, creo que los primeros, o sea, por lo menos desde que estamos acá, no hemos hablado de comedias románticas y dije, esta es bastante linda para recomendarla. Claro, está bueno, yo, bueno, la comedia romántica que hoy estoy viendo, me hace acordar mucho a la de, ¿cómo se llama esta? De que se tiene cosplay, que habíamos hablado el año pasado. Madre's Up Darling, algo así. Sí, esa, Miss That Darling. Bueno, esa está buena y me hace acordar mucho la del 99, Niven 999. Sí. Me hace acordar mucho a esa. Ah, la chica. La chica me parece muy parecida. Me parece. Nada más que la diferencia es que acá es mayor que él, es bastante asaltacuna. Sí, sí, sí. Es bastante asaltacuna, te diría. Sí. Bastante. Pero bueno. Además termina borracha y el otro toma, es menor de datos, se no toma... No toma nada, sí, sí, sí. Y la otra está tomando porque ya es mayor de edad y aparece, no, no le cuento más nada. No es polio. Muy bueno, aparece, aparece ahí diciendo, ¿qué pasa acá? Son cosas que acá cancelarían, en Japón no. No, en Japón también. En realidad sí, no te creas, aunque lo que pasa es que allá tiene una edad, la mayoría de edad se pone, no es mayoría, para unas cosas sí, para otras no, pero para el tema de romántico, si hay consenso, no hay tanto mal visto, es a partir de mayores de 16 años. Es por eso que muchos de los animes que son de 14, lo hacen mucho más grande de lo que es, porque a ellos como, le queda poco tiempo para la mayoría de edad, entre comillas. Lo que pasa es que uno, hay los parámetros, viste, uno lo va viendo según el sector de cómo lo miran, viste, porque es una construcción social más allá de lo que puede ser a nivel de edad. Claro, lo que puede ser. Acá lo vemos mal porque nosotros, ya nuestra cultura nos dice tal y tal cosa. Pero puede ser legal, pero también está mal visto ponerle que un tipo de 40 años. salga con una de 16 años, en realidad está más mal visto que pase eso como al revés. Si una mujer de 40 sale con una de 16 años, no le va a decir nada. Lo van a ver, entre mujeres se van a ver mal, pero a nivel sociedad no lo van a ver tan mal. Sí, es cierto, hay un par de cosas en la sociedad que es raro. Por ejemplo, por decir algo, entre primos se pueden casar, está totalmente permitido. Sí. Pero si vos ves, normalmente la sociedad de dos primos me queda medio... Es raro, pero bueno, es más raro entre hermanos. Claro, acá por ejemplo se permite siempre y cuando tenga que ver con una cuestión de consentimiento y de cultura y de cultura. Sí, y además... Legalmente... No, no se permite. No, legalmente te puedes casar con tu primo, ¿no? Acá sí, ¿no? Legalmente te podés, sí. Sí, y por ejemplo tu tío y sobrina te puede casar. Él está hablando porque además está estudiando leyes. Ah, claro, lo tuve que estudiar. Vamos a hacer un par de preguntas. ¿Ya sabés cuando te recibas y vayas a las reuniones? Te van a preguntar, señor doctor, vos que sos abogado. Vos que sos doctor. Claro, viste. Vos que sos... Nadie dice si vos sos dentista. Vos que sos dentista, no me revisás la boca, viste. Claro. Déjense de joder con las prevenciones. Ahora está en una reunión divirtiéndose. Claro, sí, no quieren mirar. Ya lo... Aparte, si querés hablar de medicina para el médico, hacemos una cita. Claro. Y lo hacemos bien... Vos que sos abogado. Sí, soy abogado y cobro 30.000 pesos la hora. ¿Me querés pagar lo que pagamos acá? La consulta. Y lo mínimo es una hora, así que por más que me hagas una pregunta, es una hora. Exacto. Pero bueno. Viste que estábamos hablando de los animes que se estrenaban. Sí. Hay un anime que se estrenó también muy... Que a mí me gustó mucho el primer capítulo, estoy estrenando mucho el segundo. Es como una especie de... Sí, también de comedia romántica, recuentos de la vida. No te lo voy a decir en japonés porque está bastante difícil. Ah, hasta para usted. Dígalo, dígalo, así yo lo repito. Vamos a decirlo una vez cada uno. No, yo no lo voy a decir. Yo te lo voy a decir, te lo voy a decir por Sergio, lo voy a decir. Si yo wo shiranai tensoksei ga guigikuru. Bien. Así se llama el anime. A ver. No, no, si no lo decimos los tres, no lo digo. Me engañaron. Si lo dice usted, Pablo. Una vez cada uno. Si lo dice usted, yo también lo digo. Si no, no. No, gracias, no, gracias. Pero bueno. Traducido, dice, se acerca un estudiante así, transferido, que no conoce las circunstancias. Ah. Ese anime trata brevemente de una nena de quinto grado, que la tratan como si fuera, le hacen bullying en el colegio, haciendo referencia a que es la parca. Uf. Entonces nadie se le acerca, le hacen juegos, le dicen, no, trae maldiciones, nadie la ignoran. Cuando se le acerca, le hacen así tipo un hechizo atrás, un baderet, una de esas cosas. Y nadie la acepta, hasta que llega un chico de otra parte, que queda fascinado porque a ella le dicen la parca. Ah, queda más parca. La muerte. Sí, queda totalmente atónito porque le dicen la muerte. Y es como que el chico este es muy creyente de que existe la brujería, los hechizos y todo eso. Entonces, así en el primer capítulo le dice, quiero ser tu amigo, quiero que me enseñes a cómo puedo hacer la muerte como vos, cómo haces para que todo el resto de los chicos te tengan miedo y te respeten. Y entonces la chica que casi nunca tuvo contacto porque siempre le hicieron bullying y todo eso, se empieza a sentir, hey, me está hablando alguien, empiezo a hablar con alguien. Claro. Y empieza a recordar un montón de cosas, como todas las veces que le tuvo que mentir a su padre para no preocuparlo, del hecho de decir, sí, tengo amigos, la escuela me va bien, bla, 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 pero no era así porque siempre le hacían bullying. Claro. Entonces, como un rayo de esperanza, o sea, hecho en este chico, le puede cambiar la vida a alguien que está sufriendo. Está bueno porque algo en la vida pasa, eso de que hay personas que son aisladas y que apenas vos le des un, 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 algo de interés. Le demuestres interés, interés. Lo que demuestra el chico es interés. Exactamente. Dice, hey, estoy fascinado con esto, ¿cómo puede ser? Y eso es lo que necesitaba, algo de una pizca de interés. Interés y que, sí, no, totalmente, por eso es terrible. El poder que puede hacer, yo siempre pienso, el poder que puede hacer las palabras sobre la gente. Vos no sabés el momento que está pasando a alguien y que tan solo una simple palabra le puede cambiar un montón, le puede afectar a una banda. Exactamente. Es raro, pero... A veces las palabras duelen más que una espada o que algún que otro golpe. Sí, sí, conllevan mucho poder las palabras. Sí. Parece tonto lo que digo, un poco mentiroso, pero no, es bastante cierto. Sí. Depende en un momento justo de la vida de alguien, es como le puede afectar a una palabra. Totalmente. Insignificante. Bueno, ¿te parece que nos vamos a un corte y seguimos con más Hola Friki? Nos vamos con el tema... ¿Qué tema? Sukuyomi Hyakukeki. Bueno, a ver... A ver... Sukuyomi Hyakukeki. Lo dijo bien, ¿eh?